Una populosa parroquia emplazada en la zona oeste de Caracas, llena de historia y sujeta a importantes transformaciones desde finales del siglo XIX, pasaría de ser un cruce de arrieros a convertirse en espacio de descanso de varios presidentes venezolanos. Era el destino favorito de la clase privilegiada, bañada por los afluentes de aguas cristalinas del río Guayri. Guzmán Blanco se enamoró de este lugar, donde compró 14 terrenos y construyó allí su residencia de campo, lo que para muchos sería la pequeña Versalles del Ilustre. La expansión guzmancista del pueblo de Doctrina de Antímano, fundado en 1621 como San Pedro y San Pablo, pertenece al último cuarto del siglo XIX. Para ese entonces, Caracas era apenas una cuadrícula cuyos límites occidentales no superaban al Parque El Calvario, y Antímano era considerado un pueblo en la proximidad de la capital, de clima fresco y muy agradable, donde abundaban los árboles frutales y sus pobladores se dedicaban a la agricultura. En aquellos años, su casco histórico estaba compuesto por dos zonas, el antiguo pueblo de indios, localizado en el cerro, con un trazado semirregular, y el ensanche urbano, localizado en la planicie entre el río Guaire y el cerro, que fue parcialmente construido durante el Guzmancismo, y está conformado por vías rectas desarrolladas a lo largo de la calle Real, en la que destacan al este la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, cuya estructura está inspirada en la gran iglesia de la Magdalena de París. En el centro, la Plaza Bolívar, y lo que nos trae a esta historia, la casona campestre de Antonio Guzmán Blanco, ubicada al oeste, declarada Patrimonio Arquitectónico de la Nación. La Guzmania fue una de las casas del presidente venezolano Antonio Guzmán Blanco, líder militar, estadista, diplomático y político. Presidió Venezuela durante tres mandatos separados, quien decidió en 1880 establecer allí su lugar de veraneo y descanso. Esta no era una de sus moradas favoritas por simple capricho. Sus aires y aguas gozaban fama de ser los más puros que se hallaban en el Valle de Caracas. Además, tenía una ubicación importante, pues era la entrada de los teques a Caracas y tránsito de la actividad comercial para el momento. Guzmán Blanco compró unos terrenos frente al Cerro El Calvario, junto al Pozo de la Vieja, donde hizo construir una casa de campo y a la que rodeó de hermosos jardines y prondosos árboles. Una magnífica mansión que antes visitaba durante varios meses del año para descansar y hacer reuniones de gobierno, recepciones y en donde ofrecía hasta fiestas principescas, llenas de lujo y suntuosidad. El tren político de Guzmán se trasladó también íntegramente a Antímano. Los ministros tenían la molestia de atravesar dos veces al día, entre nubes de polvo, los 10 kilómetros que separaban a Caracas del Pueblecito. Fijada la pauta por el ilustre americano, nadie se atrevió a discutirla. Como dicen por allí, Guzmán Blanco puso de moda el pueblo de Antímano. Tanto así que influenció a numerosas familias adineradas o con cargos políticos a establecer ahí sus residencias de descanso. Entre ellas, figuras como Juan Pablo Rojas Paul, Raimundo Anduesa Palacio y el general Manuel Antonio Matos. Guzmán Blanco, de gustos afrancesados, quiso hacer de este lugar un pequeño Versalles venezolano. Por eso, con motivo del centenario del nacimiento del Libertador, remodeló a Antímano. Sus calles, bulevares, fuentes públicas, todo de un ambiente francés muy a gusto del caudillo, transformando así un pueblo pobre en una villa de hermosas y elegantes casas. También, el pueblo quedó unido a Caracas con la instalación del Gran Ferrocarril Venezuela, otra de las grandes obras de su gobierno, teniendo una parada muy cerca de esta hermosa casa de su propiedad. En su época de esplendor, Antímano fue un cómodo lugar de diversión. Era lugar de encuentro los domingos y días festivos por parte de numerosos caraqueños y viajeros que venían a pasear y a gozar de su clima y de las aguas cristalinas del río Guaire. La Guzmania fue diseñada bajo las líneas o estilos de la arquitectura europea. Comprende dos niveles. Sus jardines se extendían hasta las riberas del Guaire. Esta estructura fue construida con piedra, ladrillos, tapia y bareque, con techos de caña amarga, madera y tejas de arcilla. Esta residencia se prestó admirablemente para fiestas y banquetes, con amplios balcones, ventanales y corredores, rodeada de hermosos parques, entonces iluminados a gas y con linternas chinas. Se dice que criados, muebles, cocinas, todo allí era una semblanza de Francia. Un palacete de graciosas líneas y clara perspectiva con un parque frondoso de vastas proporciones. También se habla de túneles secretos en el sótano, con rumbos desconocidos, pero ya obstruidos. Los muebles que exhibe hoy en día son piezas alusivas a la época, aunque no son originales de la casa. Sin embargo, llama la atención que la silla presidencial usada por Antonio Guzmán Blanco, que sí es original, fue traída a este lugar por parte del Archivo Histórico de la Nación del Palacio de Miraflores. En esta casona de pulidos pisos de madera se detuvo toda la clase alta de Caracas y dignatarios extranjeros, donde acudían a prestar alabanza a quien fuese considerado el gran arquitecto de Venezuela. Al investigar un poco más sobre esta casa presidencial, hallamos inventarios de algunos muebles. Obtuvimos un pequeño resumen de las cosas que para 1892 todavía existían en la propiedad y detalles de su estructura inicial, que difiere un poco de la actual. Según los documentos, había ocho habitaciones superiores, de las cuales una pudo ser el despacho del mandatario y en donde resalta una pintura al óleo de un ferrocarril, imaginamos alusivo al gran ferrocarril Venezuela. También un gran comedor hoy de varias mesas con 24 sillas, propicio para comer con su numerosa familia. Muchas pinturas engalanaban la casa. Solo entre el patio del centro y los corredores laterales existían al menos 18 cuadros, lo que nos trae a un dato curioso sobre el general y la palabra corotos. Según una anécdota popular que se remonta a la época de Guzmán Blanco y a su colección de pinturas del artista francés Jean-Baptiste Corot, se cuenta que los cuadros eran de las posesiones más preciadas del presidente y que durante sus numerosas mudanzas solía pedir al servicio que tuviera cuidado con los corotos. Las criadas empezaron a burlarse de los corotos del general y la expresión se extendió a los objetos más diversos. Si bien es muy divertido, en este pasaje no está el verdadero origen de nuestra hoy coloquial expresión, la cual se encuentra registrada a lo largo de la literatura venezolana, aunque refiriéndose a un vocablo indígena. Y si hablamos de sus gustos refinados, otro sorprendente hallazgo fue conocer que Antonio Guzmán Blanco fue el primero de los presidentes de Venezuela en utilizar el escudo nacional en sus servicios de mesa, lo que era toda una novedad para la época. Estas vajillas de porcelana fueron adquiridas alrededor de 1880 en un conocido comercio de París. Su monograma gótico, hecho en oro y finísimos filetes rojos, está considerada la pieza más emblemática de los platos presidenciales venezolanos. Recientemente, una famosa casa de antigüedades en Nueva York realizó una subasta con el nombre Tesoros de Líderes Sudamericanos, en la que se pudo observar increíbles colecciones de piezas de platería, cubiertos y vajillas de plata esterlina francesa, propiedad del expresidente de Venezuela, así como un conjunto de retratos en miniatura con imágenes casi inéditas del mandatario. Su esposa, así como de un joven caballero, presumiblemente su hijo. Todos en marcos de oro, con delicadas inserciones de piedras preciosas, diamantes, zafiros y perlas. Descripción que evoca el lujo que ostentaba el general. Actualmente, Fundapatrimonio administra este lugar, convertido en casa cultural donde se desarrollan actividades educativas, deportivas y recreativas para el disfrute de los pobladores de la parroquia y sus alrededores. Las temporadas de Guzmán Blanco en Antímano fueron el centro de la vida oficial del país por un período extenso. Guzmán recibía personajes del mundo de los negocios en su palacete al oeste de la ciudad. Los coches más elegantes levantaban nubes de polvo en el camino de Caracas al pequeño pueblo llamado el Versalles del Ilustre Americano. Seguimos en la búsqueda de nuevas historias con las que podamos sorprenderte. Suscríbete, déjanos tu like y tus comentarios.